A ver varios elementos, yo estoy en Maipú y esta toma nosotros la recorriamos mucho y aquí justamente ya a la luz de los antecedentes que tenemos, recuerdo que pudimos observar por ejemplo la existencia de lo que ustedes estaban hablando en una de las etapas, que ahí Francesco me recordará cual específicamente era, que es por ejemplo la presencia de casas de cambio ilegales, aquí a pocos metros de mi justamente estaba una de esas casas de cambio ilegales y además de eso, recuerden ustedes este sitio, a lo mejor no tienen ni idea, pero si yo les hablo que acá había una muralla roja, un portón negro y había un prostíbulo al interior, tres mujeres incluso extranjeras que fueron trasladadas por la policía hasta una unidad policial, vale la redundancia, venta de drogas, todo eso funcionaba acá, está en un clandestino, ahora están con estos New Jersey, ¿se acuerdan que varias de las casas de acá fueron intervenidas? varias están ahora con estos New Jersey, están afortunadamente todavía sin ser reconstruidas, pero varias de estas viviendas que ustedes ven, claro mira aquí Darwin yo creo que, no sé si alcanza a todo enfocar Darwin, pero hay una casa de cambio a la que yo me dirijo, que estaba hasta con los carteles, estaba con las casas de cambio, los tipos de cambio y todo ahora pasamos en la cámara de seguridad y todo, se le habían retirado los carteles, se retiraron todos los carteles, probablemente están funcionando igual, en otra parte, escondidos en lo que significa esta toma, que es gente de escasos recursos, de pobreza, pero además gente que está escondida entre medio de esos bajos recursos, de alguna manera camuflándose, ¿no? para cometer este crimen organizado. En este sector, donde está este New Jersey, estaba la casa gris, ¿te acuerdas? de dos pisos, prostíbulo también, segundo piso con privado, dos dormitorios, con cama de dos plazas, esto funcionaba entonces administrado por una suerte de crimen organizado, ¿no? Un prostíbulo acá, a pocos cuadras, a pocos pasos, mejor dicho, también otro, estos portones de acceso que nos llevan a un sector laberíntico que ya lo recorrimos la otra vez, al frente había una casa de cambio, si no me equivoco acá, ahí donde están los New Jersey, había una casa de cambio también. Mira, estamos hablando que en una cuadra, aproximadamente habían tres prostíbulos y dos a tres casas de cambio. ¿Eso administrado por quién? Por el crimen organizado, evidentemente. Camuflado entre medio de casas de gente que realmente necesita y que son trabajadores. José Prín. Sí. Bueno, eso es parte de lo que nosotros nos enteramos al momento de ingresar a estas tomas. Primero como equipo periodístico, después ya acompañado de operativos de carabineros, operativos también que se hacían en conjunto con la municipalidad. ¿Pero por qué las casas de cambio? Porque en el fondo nosotros decíamos, claro, porque son generalmente personas indocumentadas que necesitan mandar dinero a sus países de origen, pero claro, si lo hicieran de forma legal no van a tener ese documento para hacerlo. ¿A eso responde también este negocio tan lucrativo de casas de cambio? Y además quizás tú no puedes validar el origen lícito de ese dinero. Claro. Entonces, eso es lo que tú buscas. Tú tienes mucho dinero que obtuviste de manera ilegal y necesitas validarlo. Y tienes que utilizar ya sea un restaurante, una barbería, un, no sé, una casa de cambio. Pero cuando vemos además una casa de cambio es porque es demasiado lucrativo, es de mucha plata la que se quiere lavar. Lo que pasa es que es demasiado lucrativo a tal punto que hoy día su problema es cómo lavamos todo el dinero que obtenemos del narcotráfico. Entonces, y aquí hay una cosa que yo me quedo con una palabra que salía ahí en la nota que es camuflar. Esas son las tomas. Queremos camuflar lo que estamos haciendo para poder seguir haciéndolo, seguir lavando ese dinero y seguir ganando dinero. Claro, si en Chile, en Santiago, no sé, en distintas ciudades, tuviéramos solo barrios establecidos, ahí los vecinos detectan inmediatamente cuando viene gente extraña o con otras costumbres. Y no somos los únicos. Brasil, las favelas en Brasil es un tremendo ejemplo. Este operativo histórico que todos conocimos hace tiempo en Río y así como pasa en Brasil, pasa también en Perú y en otros lugares porque ellos van a buscar siempre ese manto de oscuridad para poder operar. Pero acá hay otra cosa. Las personas que están operando en esa toma no son los líderes de la organización. Los líderes de la organización están en otro lugar, en una casa tranquila, desarrollando una vida totalmente normal o incluso si pensamos en el Tren de Aragua, su líder puede estar en Venezuela. Y probablemente, claro, no los conocen. Exactamente. Sí, pero si la otra vez nos detuvieron a un líder también que, oye, era un vecino ejemplar, vivía en una casita linda, como de un profesional que la compra crédito de 20 años. Oye, pero fantástico. O sea, parecía un vecino cualquiera y un buen vecino además. O sea, y resulta que era uno de los criminales más terribles que hay. Oye, pero el señor de los cielos, acuérdense que estuvo en Chile y el señor de los cielos controlaba el tráfico de cacaína hacia Estados Unidos a través de aviones y estuvo en Chile, vivía en un barrio acomodado, súper tranquilo, porque para ellos la violencia y el caos no les sirve. Porque si tenemos mucho caos, vamos a llamar mucho la atención. Pero necesitamos el caos para eliminar a la competencia. Eliminamos a la competencia, sometimos a la gente y ahora estamos todos tranquilos y vamos con nuestro negocio adelante. Entonces aprovechan de las debilidades institucionales que vamos a generar. Por ejemplo, con el estallido se generó un... Dejamos de que la autoridad fuera un ejemplo absoluto de cómo hacer las cosas. Perdimos el respeto por las policías, después vino la pandemia... O sea, se criminalizó a carabineros. Tal cual. Y se generalizó más encima. No caso a caso, sino se generalizó. Pero después, con la pandemia, el gobierno tuvo que dejar de priorizar el tematoma por un tema obvio y priorizar otras cosas. E incluso legalmente, Claudio, tú me puedes ayudar ahí, legalmente se dejó de perseguir el tematoma porque no era lo mismo que campamento. Y entonces ellos supieron y empezaron a establecerse masivamente. Y después, más encima con la migración, evidentemente masiva, con la diáspora venezolana, que uno entendía que había una crisis humanitaria allí. Lo mismo. O sea, acá se aprovecharon todo. Un traigo perfecto. Mira, acá hay una cuestión súper importante que no la tenemos que olvidar. Porque en el fondo estamos hablando de la institucionalidad y la debilidad y el retroceso del Estado de Derecho. Pero estos grupos de los que estamos hablando son grupos del crimen organizado transnacional. Tienen redes mundiales. Si nos vamos al ejemplo que ahora se ha comentado harto de esta mafia china con estos cultivos indoor tremendos en bodega. Ellos tienen una red internacional de tráfico de marihuana. ¿Y qué necesitan? Bueno, necesitan a alguien en el puerto que los ayude a transportar. Necesitan a alguien en el Ministerio Público que no siga la causa. Necesitan a un juez que falle a su favor. Y necesitan a gente del Estado para seguir funcionando. O sea, es muy ingenuo pensar que nosotros estamos libres de la penetración institucional. Sí, es súper ingenuo porque ellos, mientras más dinero tienen, su poder económico es tan grande y con ese poder económico van a buscar penetrar al Estado. Solo de esa manera van a poder llegar a su etapa de consolidación o algunos teóricos le llaman simbiosis. Y ahí usan el ejemplo de México que en el fondo te dicen el Estado trabaja para el narco. ¡Qué terrible! Y tenemos casos en México. Y hablamos una cosa del poder económico y otra cosa son las amenazas que obligan también a muchas personas que pertenecen a distintas instituciones a tener que, no sé, decir que sí. Y ahí yo me voy con algo que dijiste tú, Priscila, cuando hablabas de los homicidios, las extorsiones, los secuestros. Todo eso es signo del crimen organizado. Primero empezamos con los homicidios para eliminar a la competencia. Después con los secuestros y las extorsiones para someter y controlar territorio. Y además empezamos, por ejemplo, con el mismo caso del Tren de Aragua que tenía esta red de prostitución en Iquique. Eso no era para conseguir dinero, eso era para conseguir información. Entonces, ¿no me vas a ayudar? Mira, yo tengo esta foto, tengo esta video. ¿Me quieres ayudar? Entonces, ellos van a buscar información a través de estas redes. Por ejemplo, también se habló en su minuto de redes de delivery. ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿A qué horas están en su casa? Todo eso es información. Mira, qué interesante además lo que tú estás planteando. Vamos a interiorizarnos más en ese tema. Pero antes quiero tomar contacto con Marcela. Ella es vecina de la toma de Maipú. Y la verdad es que nosotros nos enteramos prácticamente por la prensa o por la tele, por lo que mostramos aquí en el matinal, cómo operan estas bandas de crimen organizado. Pero lamentablemente tú, Marcela, has sido testigo y probablemente has visto cómo han ido evolucionando desde tu casa, lamentablemente. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Buenos días. Marcela, tú como vecina de la toma de Maipú, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de ver cómo se han ido instalando estas bandas de crimen organizado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿En lo cotidiano? Sí, lo que más me ha llamado la atención es que, por ejemplo, antes uno se podía bajar en camino a Meritilla, ¿cierto? Y caminar hasta acá, yo me acuerdo siempre que estaba la Virgen. Esa Virgen, uno pasaba, no había problema, no había este tipo de campamentos, digamos, en el lugar. Entonces, después de esto, acá yo he visto robos, por ejemplo, en la tarde ya da miedo llegar, ya uno tiene que caminar hacia otro lugar como para bajarse. En ningún minuto bajarse, donde me bajaba todas las veces, que era aquí, a la vuelta, aquí cerca de mi casa. He visto, por ejemplo, como a una vecina, por ejemplo, la asaltaron, se entraron a su casa, dos personas con pistola. Hace poquito pidió el gas y asaltaron al caballero afuera. O sea, 11 de los minutos en minutos. Y después vimos cómo el camión se fue hacia allá. Marcela. Sí, dígame. Sí, es que es importante lo que tú nos vas relatando, porque en el fondo, si nosotros los vemos como hechos aislados, esto puede ser ya delincuencia común. Pero el tema es que infunden el temor en la población. Y yo me imagino que hay momentos o quizás en ciertos horarios del día en que ustedes ya se encierran en la casa y eso es prácticamente, y por qué no les queda otra, es entregar el terreno también a los delincuentes. Sí, por supuesto, porque acá ya llegar tarde o salir tarde a comprar o alguna cosa ya se tornó peligroso. Y estos son barrios, digamos, de gente mayor, gente súper tranquila, barrios de muchos jardines también, como decía yo. ¿Y cuándo empezó a cambiar? Ya me gusta acá. Empezó a cambiar esto en cuanto llegaron ellos, en cuanto se pusieron todas las... ¿Hace cuántos años? Más o menos, a ver, el dos mil quince, a ver, estos llegaron como el dos mil diecinueve, más o menos. Sí. ¿Marcela? Como el dos mil diecinueve, sí. Vecina, gusto saludarla, muchas gracias por su gentileza. Mire, yo le quería preguntar porque a mí, yo me acuerdo de cuando llegaron ellos hace mucho, ya varios años atrás, y ustedes tenían este problema de que estaban mal conectados, de que se estaban levantando rucos y todo el cuento. Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en pantalla, uno ve, claro, viviendas precarias, gente que tiene problemas habitacionales, qué sé yo, no sé qué. Pero de a poquito empezamos a ver, y yo me imagino que eso ustedes también se dieron cuenta, de que ya no eran puras fonolas y pales y, qué sé yo, planchas de cholguán que estaban tratando de levantar, digamos, un rucos, digamos. De repente ya empezaron a llegar camionadas de cemento, ladrillos, rejas más bonitas, instalaciones eléctricas de buen nivel. Bueno, usted vio un proceso así, ¿no les llamó la atención a ustedes también ahí dentro de los vecinos? Que esta cuestión ya no era simplemente una cosita así como un campamento precario levantado por necesidad, ¿o no? No, nosotros sí nos dimos cuenta de esto, por ejemplo, los vehículos que llegan ahí, hay BMW, por ejemplo, yo he visto cuando he pasado, hay BMW, hay autos de alta gana. Claro. Aparte de eso, hay casas de cemento, entonces nosotros decimos, pero si eso es un campamento, ¿cómo hay una casa de dos pisos de cemento y casas bonitas? Y en el verano ponen piscinas ni bonitas afuera. Claro. No, si por eso yo le preguntaba, porque es distinto y hay un cambio. Yo imagino que ustedes cuando empezaron a ver que se empezaron a instalar los primeros rucos, ustedes dijeron, bueno, es un problema porque por todos los factores negativos que puede tener eso lamentablemente de colgarse a la luz, de seguridad, de aseo de higiene del lugar, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos que puede ocasionar, pero ya cuando la cuestión se consolida, cuando hay casas de dos pisos de cemento, ¿A ustedes no les entró la sospecha de que podía estar llegando gente, digamos, de crimen organizado o de alguna banda? ¿Lo pensaron así? ¿Cómo vivieron ustedes ese proceso? Y nosotros, mire, cuando esto empezó, nosotros decíamos, un poco, si no sacan, hay una casa. Después habían dos. Nosotros decíamos, si no sacan esto, esto se va a llenar de casas. Pero después ya empezamos a darnos cuenta de que esas ya no eran casitas, o sea, eran prácticamente casas, porque empezamos a darnos cuenta que tenían cemento, las empezaron a pintar, entonces nosotros decíamos, entonces no hay gente tampoco que pueda, o sea, tiene que tener algo económico como para poder hacer esas casitas. Sí, y Marcela, otra cosa. Más allá de las casas que se estaban instalando, se estaban instalando un barrio, porque ustedes también vieron cómo empezaron a funcionar locales, nosotros estábamos hablando aquí, por ejemplo, de las casas de cambio. Se envió de dinero para ir a un cartel. Sí. Por ejemplo, yo a veces subo la pasarela por el lado de Camino Melitillas, y ahí había, por ejemplo, siempre hay como un bar, porque hay gente que está tomando, por ejemplo, ahí tienen todos los depósitos de cerveza. Lo que sí, yo también quiero contarles a ustedes, que nos pasó a nosotros con mi hija, que un día nos íbamos, y un niñito de cinco años se me cruzó en la pasarela. Imagínate. Y sabe que yo, de verdad, yo iba en la camioneta y quedé así, pero el año le dije, hija, mija, de repente el niñito, claro, a la fila de un volantín fue como en septiembre, y iba con el hermanito, y el hermanito se empezó a cruzar. Yo, de verdad, quedé a un segundo de topellar a los niñitos, que cinco años se cruzan, y generalmente, yo he visto varias veces, o sea, le he visto dos oportunidades que se han cruzado niñitos pequeños en la pasarela, porque ahí hay, como están en la misma pasarela, están los niñitos, así que es súper peligroso, porque hay una plaza al frente, entonces ellas cruzan a aquella. Sí, y por lo mismo también ha sido tan difícil intervenir a estas zonas cuando nosotros hablamos de menores de edad, niñitos, guaguas, tal como usted nos está relatando, bueno, aquí también hay víctimas del crimen organizado, y nosotros, conversando con Pilar Lizana, es más fácil, no solamente camuflarse, sino también, estos menores les sirve de protección, porque saben que no va a llegar un operativo para intervenirlo de forma más violenta, sino que siempre está el cuidado con eso. Esperamos un segundo, Marcela, ¿es así, Pilar? Sí, ellos les sirven de protección, pero también los utilizan en el fondo cuando quieren enviar un mensaje, y aquí al principio ponían el ejemplo de estas balaceras en eventos familiares, eso también lo hacen, y por ejemplo, acordémonos del caso del fiscal antinarcóticos paraguayo, que lo matan frente a su señora en su luna de miel en Colombia, y eso en el fondo es para enviar una señal, una señal de poder, que puede ser, en el caso del fiscal paraguayo, para el Estado, en el caso de un niño, para esa familia, porque esa familia quizás es parte de una organización rival, entonces, ellos, para ellos todos somos herramientas, finalmente, porque el fin último es dinero, ¿y cómo? Con las herramientas que tenga disponibles, porque yo no juego el juego legal. Pero es importante lo que dices tú, porque es enviar un mensaje, en el fondo, es tanta la amenaza, que puede salir del país, y en ese minuto también lo van a matar, y además es mucho más mediático. da lo mismo donde estés, te vamos a agarrar igual. Exactamente. Y es mucho más mediático. ¿Me prestas por favor esa...? ¿Quién es? Es que es importante porque aquí, Francesco, ¿tú me ayudas con esa información? Al final. Ya. Ah, tenemos el titular, revisamos el titular, y aquí les contamos los detalles, porque dice, suman cuatro causas contra fiscales por eventual relación con crimen organizado y Ministerio Público adopta medidas preventivas. Es lo que estábamos conversando recién, Pilar, porque en el fondo, este es el principal temor. Sí, esta nota que trae el Mercurio es muy preocupante, por lo siguiente, parte comentando lo que ocurre con el fiscal Jorge Mena, quien es fiscal adjunto antidrogas de la región de O'Higgins, investigado por lo siguiente, o sea, imagínense ustedes, está investigando delitos graves de temas de narcotráfico y por alguna razón, que Claudio no puede explicar en lo específico, pero por alguna razón, en vez de llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias en tribunales, buscar la condena máxima, el tipo que hacía llegaba a juicios abreviados o soluciones, procedimientos abreviados, soluciones de tipo media, antes de llegar al final de las últimas consecuencias. ¿Y con eso levantó sospecha? Levantó sospecha, de hecho la nota plantea que era un secreto a voces, que en algo raro estaba metido este tipo. Era muy raro. Y finalmente, a través de una denuncia anónima, que parece ser el mecanismo clave para interrumpir ciertos negocios, tránsfugos, que hacen algunas personas dentro de la fiscalía, justamente el fiscal regional de la zona logra hacer una investigación, y en la cual están investigando a este fiscal, y la nota plantea que esto tiene relación, por eso dice cuatro, tiene relación con otras cosas que han ocurrido, por ejemplo, en otras regiones o ciudades. de Puerto Natale, el fiscal Cristian Muñoz, también adjunto, aceptó hasta un Suzuki, un auto, dice la investigación, un Suzuki Swift, como pago para traspasar información a abogados defensores de otros criminales. Y ahí es súper grave. Exacto, y por eso se involucran a dos defensores públicos, en esta nota al menos del diario El Mercurio, y por último, está mencionada también la ciudad de Los Ángeles, donde también habrían traspasos de información entre el fiscal y el abogado que defiende la causa, la persona, lo que sea. Imagínate. Aquí nos puede ayudar, Claudio. Sí, lo que ocurre es que en la región de Rancagua algo está ocurriendo, no sé si se acuerdan unos años atrás que tuvimos un problema que unos ministros de la Corte de Apelaciones tenían vinculación directa con algunos capos del narcotráfico en el sector. Bueno, uno dijo, ya lo descubrieron, lo lograron sacar del Poder Judicial, todos reprochamos esto. Siempre puede haber una manzana podrida, digamos. Exactamente, pero todos nos quedamos con la idea que extraño que en el Poder Judicial de la Corte de Apelaciones hubiesen ministros que estuviesen dándole beneficios o ciertas prorrogativas a estos delincuentes vinculados al crimen organizado. Pero hasta ahí llegó. Y hoy en día lo que está ocurriendo es que a través de una investigación bastante importante la Fiscalía de la Sexta Región se dio cuenta de que había fiscales de que eventualmente tenían una especie como de mano más blanda con ciertos delincuentes. Y a veces, uno sabe, cierta cantidad de droga, todo, ah, esto tiene que terminar el juicio oral y más o menos esta va a ser la condena. Y de pronto encontré con que había juicios abreviados o alternativas que les permitían, en definitiva, porque lo entienden a la gente, salir de libras de polvo y paja sin pisar la cárcel. Y uno decía, pero ¿cómo? Esto de que tú aceptan los hechos pero no eres condenado. Exactamente. Tú no haces un juicio nada, simplemente tú le ofreces una pena y el tipo, soy culpable de esto y por ejemplo te condena a tres años. Tiene que ser una pena inferior a cinco años. Pero esa pena, ¿cuál es la gracia que tiene? Que tú la vas a cumplir siempre en libertad. Claro, confirma mensual. Exactamente. Una vez pasó, dos veces pasó y a la tercera vez el regional dice, y este gallo que ya lo agarramos, no sé, con diez kilos no salió con abridio. ¿Y quién le dio un abridio a usted? Tal fiscal. Y tráigame la carpeta de fiscal, se comenzó a dar cuenta de que eventualmente había aplicado un criterio muy beneficioso, muy benévolo con estos delincuentes. Teniendo las pruebas, digamos. Exactamente, para haber llevado a juicio oral y bueno, cuando le preguntan por qué, qué pasó acá, el hombre no tenía muy buena explicación y se comenzó a iniciar una investigación a levantarle las cuentas corrientes, a saber qué tipo de beneficio ha tenido y ahí es donde está el ojo de la lupa y la fiscalía arriba de esto. Pero aquí, más allá de... Esto es lo importante para nosotros, es que nos está dando indicios de que la etapa de consolidación ya está concretada en Chile. O sea, el crimen organizado ya penetró en cierta manera al Poder Judicial que todos decimos no, 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 ahí la corte de arrancaba ocurrió y ya está penetrando la fiscalía y esto es tremendamente complejo porque siempre nos hemos sentido muy lejanos de esa realidad que se ve en otras partes del mundo pero esto ya es parte de nuestra realidad y si no abrimos los ojos esto nos va a comer vivos. Y ahí tenemos otro problema porque entramos a una etapa en donde se pone en riesgo la integridad de los testigos protegidos, de la misma policía encubierta que ya pasó en el norte. Entonces estamos hablando de una situación súper grave, Pilar. Sí, eso yo quería agregar algo a lo que decías tú porque hablamos de corrupción. En algún minuto yo escuché cuando estábamos hablando de los casos fundaciones en ese contexto esto no es corrupción del crimen organizado. Es que no importa. La corrupción es corrupción venga de donde venga y si no es del crimen organizado bueno, no lo estará haciendo el crimen organizado pero se transforma en una oportunidad para el crimen organizado porque se da cuenta que puede hacerlo. Entonces, en ese sentido con la corrupción no hay que ser tener una mirada blanda no hay que entenderla no hay que ver si es que es o no es es corrupción y punto. Y no lo podemos dejar pasar porque si es que lo dejamos pasar o más bien si es que lo seguimos dejando pasar el problema ya es gravísimo y va a llegar a un punto en que no lo vamos a poder parar. No, y eso evidentemente o sea, no podemos ser condescendientes con un acto de corrupción por muy aislado que sea. Ese es el punto. Y además que hay otra cosa nosotros como país tenemos una identidad nacional el chileno es solidario cuando pasa alguna catástrofe siempre se une se junta se apoya y no podemos dejar que este tipo de grupos que estas acciones vayan minando esa identidad que tiene el chileno porque al final lo que va a pasar si es que llegamos a que se mina esa identidad van a ganar ellos y vamos a retroceder nosotros. Ahora, a mí me gustaría preguntarle a Claudio ¿existen desincentivos para que no caigan por ejemplo jueces en manos del crimen organizado? A ver, lo que pasa es que el sistema judicial chileno siempre se ha jactado a nivel sudamericano de ser un sistema que realmente funciona entre comillas que los casos de corrupción a nivel del poder judicial son muy pocos y es cierto de verdad son bastante pocos pero tal vez son los casos que hemos logrado descubrir hasta la fecha ese es el problema normalmente los casos de corrupción se han vinculado a poderes económicos a otro tipo de materia pero no a crimen organizado no a narcotráfico y nos llamó mucho la atención de hecho a todos nosotros cuando dos ministros de la corte de apelaciones se ven vinculados a estos casos tremendamente graves en la sexta región y todos dijimos wow esto no pensamos que se daba en nuestro país y si se había dado y se estaba dando de forma flagrante o sea se estaba poniendo plata arriba de la mesa para obtener resoluciones favorables para ciertos delincuentes vinculados al crimen organizado y todos dijimos bueno esto tiene que seguir tirándose la hebra pero lo raro es que hasta ahí no me llegó no sabemos que habrá pasado en otras cortes en otros tribunales de la república si eventualmente habrá más vinculaciones y nosotros me preocupa mucho somos muy buenos para taparnos los ojos y para decir esto no nos pasa y nosotros nos damos cuenta cuando ya revienta el caso quinto sexto séptimo y de pronto ah chuta si de verdad estaba en nuestro país pero en términos en términos prácticos el sistema judicial el poder judicial la verdad pareciera ser que está poco permeabilizado todavía pero eso ojo no quiere decir que no vaya a pasar lo que pasa es que la autocomplacencia siempre es el talón de Aquiles de cualquier sistema democrático o institución en general y la pregunta que uno se hace es bueno tenemos los mecanismos como para una detección temprana ese es el tema una autofiscalización de poderes que son independientes porque en este caso la justicia es independiente y eso tiene mucho que ver mira a propósito de lo que estábamos hablando se acuerdan ustedes de los Lexus famosos digamos bueno y esto que lo regula bueno el poder judicial de ciudades independientes se autorregula entonces también vemos que siempre vamos atrasados respecto de el crimen organizado en su forma de operar y como tratamos de frenarlo tenemos vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez porque vemos que llegó un vehículo policial Rodrigo ¿qué pasó? perfecto mira lo que pasa es que acá ha llegado un sargento y un capitán estacionaron su patrulla acá en una de las avenidas principales en esta toma y se van a disponer a revisar algunos vehículos a mi me llamó la atención se paró el carro y comenzaron a revisar este vehículo en particular están hablando con un hombre el hombre por alguna razón está hablando con alguien por teléfono y que el dinero le ha dado el espacio el espacio para que probablemente le pueda dar más información sobre este vehículo sobre sus papeles probablemente estamos esperando que el capitán nos pueda dar algo más de información ahora ¿qué es lo que van a hacer? van a revisar todos los vehículos que están aquí a un costado hay un vehículo de hecho en particular que nos llamó la atención que es de alta gama que está estacionado un poco más allá lo van a revisar están revisando sus patentes capitán lo podemos estar un segundito mientras se desplaza no hay problema capitán capitán Salazar me imagino que van a revisar todos los vehículos claro claro son patrullajes permanentes que desarrollamos nosotros como 25 comisaría de Maipú vemos los vehículos muchos con el cargo por robo me imagino que se encuentran por acá muchos hibernando claro claro llega harto vehículo por robo motocicletas sin sus patentes y vimos que hay uno que le llamó la atención y habla con un hombre que estaba hablando por teléfono ¿cuál es la situación? claro hablamos con el del vehículo que se haití ahí que es un ciudadano haitiano que manifiesta que es de un amigo se verificaron las patentes y no mantendrían el perco por robo no mantiene al menos las placas ahora usted sabe que el trabajo aquí de carabineros es intenso porque muchas veces las placas coinciden con el modelo o en el color con el año incluso pero no así el chasis y es justamente por eso entonces que está el capitán y el sargento están trabajando en estos vehículos que están aquí estacionados le están pidiendo entonces que ubiquen al dueño ¿cómo? ¿cómo? perdón perdón el capitán no lo alcanzas a escuchar tiene el cargo por robo este mira mira acaban de encontrar un vehículo entonces con el cargo por robo este vehículo blanco que estaba tapado con esta lona tiene un encargo entendemos vamos a verificarse que es vigente ¿no? vigente por robo es vigente mira como le hemos mencionado constantemente estamos respetando los patrullajes verificando o sea este vehículo al menos que está estacionado acá tiene un encargo vigente eso es lo que tiene usted ¿sabemos de qué comuna? ¿cuándo se lo robaron? bueno recién estamos consultando los antecedentes mantienen el cargo así que vamos a adoptar el procedimiento de Rigori y comunicar a la fiscalía le doy el espacio entonces para que pueda trabajar el capitán de Salazar te escucho José mira lo que nos acabamos de encontrar no lo que pasa es que además solamente en el paseo ahí se pueden encontrar con altas sorpresas entre otras vimos un auto que tenía un polarizado que no está claro absolutamente polarizado legalizado y están estacionados evidentemente pero están sí están chequeando la situación de ese ese es justamente el que están tratando de ubicar al dueño pero este vehículo según nos acaba de informar Carabinero el capitán Salazar de la 25 comisaría tiene un encargo vigente por robo es decir que está acá probablemente en la etapa de hibernación si es que esto es así si es que se corrobora todos los antecedentes que me está dando de manera para eliminar el capitán este vehículo podría estar acá hibernando pudo haber sido entonces robado en algún otro punto de la capital llega hasta acá y lo tapan con este paño que evidentemente no fue suficiente para poder ocultarlo Carabinero se bajó y se da cuenta entonces que las placas patentes tienen un encargo por robo vigente al lado de la patrulla de Carabinero vamos a ver qué es lo que pasa con lo otro José es que no consideraron que justo íbamos a hacer un despacho en vivo desde ese lugar cuando Rodrigo Pérez habla de un encargo vigente por robo es porque probablemente y eso es lo que hay que averiguar este vehículo fue robado hace menos de 12 horas entonces cuando habla de la hibernación es precisamente para que pase ese periodo de 12 horas y después este vehículo puede circular y si los sorprenden circulando por ejemplo en una fiscalización solamente las personas cometen el delito de receptación que tiene penas muy bajas ahora teniente por eso es tan importante también hacer estos operativos al interior de las tomas porque habitualmente mira ahí encontramos otro vehículo pero habitualmente llevan a esa zona a hibernar los vehículos que se roban se destaca de que hay un trabajo permanente por parte de personal de la 25ta comisaría y bueno aquí como bien señalaba mi capitán Salazar hay un trabajo que se está desarrollando en torno a lo que es la fiscalización de vehículos José decía recién que aquí tenemos que destacar que el crimen organizado tiende a desarrollar todo lo que es un tema logístico y parte de esa logística también se relaciona con el tema de los vehículos sustraídos parece que lo que puede ser por ejemplo el transporte de droga por ejemplo el transporte de armamento o cualquier otro delito que está relacionado con el crimen organizado muchos de esos delitos se cometen a bordo de un vehículo entonces por ejemplo si vamos a analizar que el crimen organizado se vincula por ejemplo con el tema de la venta la comercialización de droga también tenemos que entender que en algunos casos está relacionado con lo que es también la sustracción de vehículos el proceso de hibernación como por ejemplo se señalaba aquí que aquí también tenemos que destacar de que cuando un vehículo tiene encargo por robo ese encargo siempre está vigente y siempre está a la consulta de la persona y de la ciudadanía con el propósito de detectar si hay vehículos en este caso por ejemplo puede ser un encargo por robo el tema de la hibernación también es un tema porque pueden ser diferentes elementos que los delincuentes estén intentando de verificar si es que este vehículo por ejemplo mantiene un sistema de GPS si es que estaría siendo eventualmente buscado dado porque nosotros permanentemente cuando se generan encargos por vehículos se genera una difusión radial también entonces tenemos que verificar bien cuál es la procedencia del vehículo dado a dónde fue robado y aquí insisto hay un tema investigativo que también tiene que ser obviamente también trabajado porque tenemos que ver cuál es la evidencia que se va a encontrar al interior de este vehículo puede que se encuentren elementos que permitan identificar quiénes son las personas que podrían haber participado en el ilícito distinguir un poco lo que es el tema del robo propiamente tal y de la receptación posteriormente ¿qué se hace con ese vehículo? yo solamente quería decir que igual llama la atención porque uno se imagina que te roban un auto y lo esconden pero lo esconden y lo esconden y aquí como la toma les da este sentido de impunidad de que están protegidos lo tienen ahí en la calle y con suerte con una es muy impresionante con suerte con una lona ahora ojo porque el primer vehículo que revisamos el que tiene la lona está inscrito y el dueño tendría esta inscripción en Cerro Navia Rodrigo ahora se encuentran con otro vehículo de alta gama que lo vimos recién porque además aquí no hay que ser tan ingenuo si miren por ejemplo estamos hablando de construcciones que son de casas muy vulnerables y afuera estacionado un vehículo de alta gama si claramente el dueño de ese vehículo no vive ahí ¿para qué estamos con cosas? el proceso investigativo no era muy difícil en el caso del vehículo de alta gama están confirmando de hecho los datos que tenemos de manera preliminar es que tiene domicilio el dueño en la comuna de la cisterna de todas maneras están ubicando al dueño porque puede estar acá de alguna manera tiene domicilio en la cisterna pero estamos nosotros en la comuna de Maipú están ubicando al dueño de ese vehículo de alta gama en el caso este bueno el punto que hace Francesco pero claro justamente la etapa de hibernación es dejarlo en un lugar en donde eventualmente el dueño lo pueda rescatar es para eso es para certificar de alguna manera que el vehículo no tiene por ejemplo un GPS o que alguien no lo pueda identificar fácilmente entonces lo dejan vigilando evidentemente pero en un lugar de acceso público para poder de alguna manera identificar entonces si es que los pudiesen agarrar al momento de ellos estar circulando en este vehículo o vendiéndolo eventualmente ahora recordemos entonces la información que tenemos de manera preliminar Capitán Salazar nos acaba de informar de la 25 comisaría este vehículo acaba de ser entonces informado con un cargo por robo vigente esa es la información que nos acaba de dar el capitán no sabemos entonces cuando fue robado ni en que lugar pero al menos lo que aparece en el sistema es un cargo por robo vigente recordemos que muchas veces puede existir un cargo por robo y aquí para ser bien justo puede existir un cargo por robo de un vehículo que eventualmente fue robado pero que luego no le quitaron esta denuncia entonces por eso justamente es tan importante el trabajo que está realizando Carabineros ahora en este momento para certificar corroborar entonces que este vehículo blanco que encontramos acá de un vehículo modelo Tigo está justamente estacionado a muy pocos pasos de camino en Melipilla se trataría entonces de un vehículo con un cargo por robo vigente de manera efectiva está en eso el capitán Salazar mientras el sargento está también aquí al costado de la patrulla y varios vecinos se acuerdan a observar esta situación yo le quería hacer una pregunta yo le quería hacer una pregunta Pilar respecto de ese auto tiene los polarizados fuera de norma de mirarlo aquí de lejos respecto a la etapa de consolidación que es la tercera etapa que estábamos hablando existe también y yo hacía hincapié en el tema de las infraestructuras tú dices bueno aquí el problema no es tanto la venta de drogas como el lavado de activos tenemos en Chile una estructura que no sé si tú tienes digamos antecedentes respecto de la evidencia de una infraestructura ellos tienen ya una infraestructura robusta de lavado de activos como para sacarla por ejemplo para transformarla en divisas fuera lo que se está haciendo ahora es que bueno ya se han identificado estas barberías que sirven para lavar activos pero también se busca volumen de tarjetas de crédito red compra que tengan acceso para sacar hacer retiros en el extranjero entonces hacemos retiros de bajo monto pero tenemos volumen de tarjeta y de esa manera también vamos lavando activos y el mayor desafío hoy día son los criptoactivos los criptoactivos ahí es donde estamos re perdidos porque es súper difícil exactamente es súper difícil hay poca legislación pero sí hay que comentar de que hay muchas leyes que se han aprobado se han generado más herramientas se ha ampliado el rubro de empresas que tienen que reportar ventas en efectivo y ahí están las automotoras y otras más eso también va generando toda una estructura para perseguirlo es muy difícil exactamente ahora hay que implementarlo hay que generar los procedimientos y lamentablemente hay que hacer todo esto muy rápido porque ellos avanzan muy rápido avanza súper rápido y el eje tiene que estar en 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 digamos obviamente para pegarle a la banda finalmente nos quedamos históricamente siempre hemos no esta casa se microtraficaba o en esta casa no sé qué se incautó este pistolero fue sacado de la calle ok pero el gran negocio está acá arriba y tenemos que pegar ahí arriba digamos en la plata y muchas veces vamos a necesitar identificar a ese microtraficante por ejemplo y dejarlo actuar un par de veces para hacer el seguimiento y llegar arriba porque si desarticulamos al microtraficante arriba la estructura sigue funcionando si desarticulamos arriba bueno se cae todo para abajo totalmente es llegar al fondo de todo lo que pasa es que de hecho el sistema financiero chileno es bastante robusto frente a todo el tema de fraude y todo lo que tiene que ver con crimen organizado la unidad de análisis financiero el sistema de banco la ampliación de giro que necesariamente de reimportar o sea para el delincuente internacional cuando llegan a Chile encuentran un gran problema que es poder sacar el dinero de Chile enviarlos al extranjero y eso en qué se traduce que normalmente se lo comienzan a gastar en Chile o tienen que comenzar a hacer inversiones acá en Chile porque es muy complejo para ellos poder revesarlo y afectar el patrimonio y de hecho la UAC por ejemplo las casas de cambio las fiscaliza tremendamente por eso que también es bastante complejo o sea no es muy simple para ellos algo que se le haga complicado en Chile el sistema está funcionando en esa parte Rodrigo ¿qué pasó con ese auto? ese es el que tiene los vidrios todos los vidrios completamente polarizados ¿no? ¿había alguien adentro? completamente polarizado lo están revisando completamente está el capitán Salazar al interior de esta vivienda salieron varios hombres desde el interior ¿qué es lo que ocurre? que en el momento de estar fiscalizando se dieron cuenta que alguien se suba al vehículo y que de alguna manera iba a salir rápido de acá le preguntaron hacia dónde se dirigía y ese hombre el que lo tienen al interior del domicilio está el capitán Salazar y le está pidiendo algún tipo de documentación parece que le falta algo de todas maneras le mostró algunos documentos probablemente estaba buscando la licencia ahora en este momento tiene los cuatro vidrios los laterales polarizados muy oscuros el posterior también está totalmente polarizado ustedes lo están viendo totalmente polarizado y están van a chequear ahora el número del chasis del vehículo Rodrigo Rodrigo cuando aquí estoy escuchando estoy tratando de escuchar lo que está diciendo el capitán te escucho me fijé que cuando llega cuando él se subió al auto carabinero le abría la puerta y en dos oportunidades él volvió a cerrar la puerta es como que efectivamente él insistía en irse ah mira 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 esa parte no me no me fijé no me alcancé a percatar de todas maneras salieron varias personas desde el interior del domicilio a observar esta situación esto ocurrió en cosas de segundos no ustedes lo están viendo nosotros estábamos en vivo acá y se dan cuenta carabinero entonces en un momento de pararse les pareció un vehículo sospechoso se dan cuenta que hay un vehículo blanco con un cargo vigente por robo el vehículo blanco que está atrás el modelo antiguo si no me equivoco adelante de ese está este vehículo negro cuatro vilos polarizados y una persona que estaba en su interior que el carabinero le estaba preguntando insistentemente bueno ¿a dónde ibas? ¿por qué te subiste el auto y ibas a salir de acá? eso es lo que alcancé a escuchar acá va a llegar el personal municipal también acá esta avenida es la avenida paralela a Camino Melipilla pero que ustedes es una idea nosotros nos hemos recorrido varias veces este sector que es un sector de una amplia avenida donde pasan hasta los camiones de basura acá acá es donde se realizó el operativo la última vez y el capitán entonces acaba de encontrar un vehículo blanco con un encargo por robo vigente y este vehículo negro que entendemos que ¿ah? los vidrios polarizados al menos ya los vidrios polarizados eso ya es una le van a pasar una hora de ahí por los vidrios polarizados está el conductor al volante el caput lo tienen abierto y están chequeando algún tipo de información del chasis ¿te escucho Prín? sí tiene que ver si corresponde el número de motor a los papeles del auto el bien a los papeles del auto que es el número de chasis completo motor todo para que cuadre con la documentación del vehículo ahora interesante es que y esto quería preguntarle teniente ¿por qué si todos sabemos que estos terrenos que están bastante complejos por qué no todos los días tenemos una fiscalización por un carabinero que pase viendo todas las patentes de los vehículos que están estacionados es que lo que dijo el carabinero en terreno es que efectivamente son rondas periódicas porque además estamos nosotros con la familia y ya sacamos un auto si lo hicieran se cambian de lugar y se van a otro lugar dentro de otro y te aseguro que la SIP de Maipú tiene clarito el panorama es que eso es lo raro que justo aparece en la pantalla está justo nuestro periodista en el terreno aparece justo el auto carabinero comienza a ver y el auto robado el otro con los problemas de esto y seguro si seguimos para la punta vamos a encontrar tres autos más con problemas entonces toda la gente que ve la pantalla dice pero ¿por qué esto no se hace todos los días? es que mira yo insisto ya que lo hagan todos los días de aquí a toda la semana van a agarrar otra calle para llevar a libertad vamos a la otra calle y los perseguimos en la otra calle pues esa es la idea de hacerle la vida imposible a estos gallos estos delincuentes ¿por qué? porque lo decía Francesco saben que estos territorios son de ellos saben que aquí nadie los va a molestar los autos robados afuera los autos con la droga los autos paralizados y total aquí carabinero no viene aquí nadie entra a molestar y eso es lo que me preocupa que tienen que llegar los medios de comunicación con cámara para que tengamos estas fiscalizaciones y comenzar a sacar a los delincuentes de circulación te apuesto que hacen un control de identidad todos los que están dentro de la casa los que andan con el auto y te apuesto que hay alguno que va a saltar con antecedentes seguramente con alguna orden y es lo que uno espera que siempre esos controles sean integrales porque aquí a ver ayúdame usted teniente hace rato estamos diciendo que los vehículos deben circular o sea estos vehículos deberían ser retirados de circulación así como cuando se los llevan porque no tienen la revisión técnica o porque no han pagado el permiso de circulación porque esto es un riesgo si quien polariza de esa forma los vehículos es para cometer delitos si correctamente mire esto y otras cosas más porque a ellos solamente le excursan una multa correcto una infracción una infracción que toma conocimiento el juzgado de policía local esto y otras cosas más insisto aquí por ejemplo el otro día también se conversaba el tema de las placas patentes el retirar las placas patentes el ocultar las placas patentes el utilizar esta clase de elementos darse a la fuga tampoco de un delito bueno ahí va a depender obviamente de la dinámica que se vaya generando porque no hace o hacer caso omiso a las instrucciones que está desarrollando Carabineros en torno a un control vehicular también obviamente puede ser purificado y hemos visto diferentes escenarios donde claramente hay situaciones que rayan en lo delictual y que sin duda alguna tienen que ser denunciadas y aquí por ejemplo quiero tomar un poquito de lo que estábamos hablando recién aquí yo quiero destacar que no hay una inacción de Carabineros aquí no es que Carabineros esté en los cuarteles haciendo otras cosas otras actividades aquí hay un sinfín de actividades que Carabineros desarrolla permanentemente no más allá de destacar solamente que durante el año 1023 se desarrollaron más de 350 mil detenidos por diferentes delitos es decir casi mil detenidos al día y hay diferentes situaciones donde Carabineros está permanentemente generando control y fiscalización aquí obviamente vemos una situación que está siendo claramente documentada pero como bien lo señalaba mi capitán Salazar el trabajo aquí es permanente es constante hay rondas periódicas que está desarrollando la 25ta Comisaría conoce el sector hay un tema preventivo territorial hay también un tema investigativo que sin duda alguna la SIP está desarrollando de manera permanente y en este caso claro vemos un vehículo que conforme a los antecedentes vamos a tener que averiguar cuándo fue finalmente la sustracción del vehículo hay un proceso investigativo que se tiene que desarrollar se están verificando también lo que son el tema de los serie identificatoria chasis, motor porque no solamente nos vamos a fijar en lo que son las placas patentes las placas patentes pueden ser totalmente falsificadas adulteradas o confeccionadas de manera artesanal así que hay muchas diligencias que se pueden desarrollar en torno a lo que es por ejemplo solamente el tema del control vehicular y sin duda alguna y aquí también tomo un poco lo que es el guante hay un trabajo que se debe hacer de manera constante permanente porque no solamente la acción preventiva es la que puede desarrollar buenos frutos aquí también hay que enfatizar lo que es el tema investigativo el tema de generar y retomar el control de lo que son las poblaciones donde lamentablemente como bien lo señalaba aquí Pilar hay ciertos espacios donde se tiende a desdibujar un poco lo que es el tema del control a la presencia del Estado y que son esos lugares esos espacios donde el crimen organizado intenta ir tomando control intenta ir generando un poco esta narco solidaridad que también se llama cuando el Estado no está cuando el Estado no satisface mis necesidades bueno viene el narco o viene el crimen organizado e intenta satisfacer un tanto eso y eso es lo que también la comunidad tiene que estar tremendamente y en todo sentido mira solo un ejemplo que recuerdo de un reportaje que estuve leyendo hace ya varios años que tiene que ver con algo muy sencillo una vecina sale con su guaguita obstruida un día de invierno en la mañana va caminando por la calle con su guagua enferma pasa el vecino narco porque es la misma vecina la que sin dar su identidad dice que en el fondo es porque de alguna forma el narco está presente en estas poblaciones o en las tomas entonces le dice vecina donde va la llevo el narco el vecino narco y le dice llevo a mi guaguita al consultorio esta obstruida aquí está la plata vecina no vaya al consultorio vaya al tiro de la clínica si allá no la van a atender y ahí quien que pasa hay una protección porque cuando no está presente el estado por ejemplo en la salud ahí está el narco y se genera un compromiso por parte de la sociedad con el narco que lastimosamente no lo quiero plantear de esta manera pero que genera como una suerte de lealtad hacia quien eventualmente me brinda este cuidado esta protección esta garantía y se termina generando como una suerte de protección que es importante que la ciudadanía vaya detectando estas pequeñas señales que se pueden ir presentando insisto en diferentes lugares no es que lo vamos a concentrar directamente en un lugar en específico pero sin embargo son señales que de una u otra manera se pueden ir dando que podemos ir detectando para ir detectando donde se están generando estos focos críticos y sin duda alguna también generar la información y aportarlo a través de por ejemplo nuestro delegado cuadrante las MIG el tema investigativo generar las denuncias directamente en carabineros ministerio público porque aquí hay un tema que no se ha sentado solamente este año ni el año pasado aquí hay un tema que viene escalando hace ya bastantes años donde se ha detectado de manera bien lamentable por parte del crimen organizado que hay elementos que han permitido la proliferación de esta clase de bandas organizaciones como lo comentábamos recién el tema del consumo de drogas en Chile tiene una de las tasas más altas a nivel mundial y eso claramente el crimen organizado lo ha leído de una manera bien eficiente y que ha permitido que ya Chile no sea un país de paso de drogas sino que sea un país donde se ha sentado y vamos validando aquí ciertas situaciones ciertas conductas criminales delictivas que se van haciendo casi parte de una forma anómica prácticamente y vamos validando el tema por ejemplo del consumo de drogas pero detrás del consumo de drogas que puede ser entre comillas recreativo hay delitos hay crimen organizado que va proliferando y que va permitiendo de una u otra manera que se van generando otros nudos críticos que van permitiendo como por ejemplo que un vehículo robado se estacione en este lugar a vista paciencia entre comillas y ese es el tema Pilar que el problema es que nos vamos acostumbrando a este tipo de delitos y a convivir con esta forma sí pero acá se plantearon dos temas súper importantes tú Priscila decías que si es que todos los días fiscalizamos la misma calle van a cambiar de lugar eso pasa a todo nivel y cuando uno observa y estudia por ejemplo los decomisos de droga en una serie de tiempos se va a dar cuenta que van cambiando y si tomamos tres regiones las tres regiones del norte vamos a ir viendo que bajan una región y suben otra en el mismo periodo ¿por qué? porque en ese periodo se fiscalizó en ese lugar aprendieron que no tenían que estar ahí y buscaron otro y el otro tema se va adaptando es la lealtad la lealtad es fundamental si miramos Italia la Cosa Nostra hace dos años un año y medio ¿dónde encontraron al líder de la Cosa Nostra? en su barrio de origen ¿dónde se escondía Pablo Escobar? en su barrio de origen ¿qué hacía Pablo Escobar? bueno toda esta gente no tiene casa porque el Estado no les da la solución habitacional yo le construyo construyo más de 200 viviendas y eso se da en todos los ámbitos por eso ellos quieren que el Estado no esté porque si no te puedo someter por la violencia te voy a someter entregándote lo que el Estado debería y no te está entregando y eso es sumamente grave porque si lo sometemos por la violencia podemos de alguna manera atacar esa violencia pero si vamos a la lealtad a que entrega estos servicios y ahí es mucho más difícil penetra el tejido social final claro eso es lo complicado porque cuando cuando hay violencia a la gente no le gusta la violencia pero si le gusta que le den los beneficios que supone que debería el Estado no está entonces claro mucho más fácil generar lealtad desde lo positivo que desde lo negativo desde lo negativo generas temor y tú por temor a lo mejor tienes una lealtad pero es más frágil que cuando hay una lealtad por un bien recibido mira a mí una vez una alcaldesa de una comuna donde sufren el problema del narco me dijo una frase que no se me olvidó más cuando nosotros llegamos ellos se van y eso es real si es que el Estado está presente ellos no van a estar presentes la Claudia Rodrigo ¿qué va a pasar con esos autos al final? y el auto negro ya a ver están en varias situaciones si es que están en varias situaciones uno está el capitán yo no me quería acercar de nuevo están haciendo la boleta justamente para el conductor del vehículo negro yo me imagino que eso es lo que tiene en la mano ahora acaba de terminar así que me voy a acercar al capitán Salazar y le voy a preguntar sobre el vehículo blanco capitán ¿qué antecedentes tenemos hasta ahora? me imagino que es la boleta del vehículo negro ¿el vehículo blanco estamos esperando que llegue la grúa porque se va a adoptar el procedimiento de hallazgo de vehículo como tienen cargo para robo tenemos que trasladarlo a la unidad policial y en la unidad policial se hace el peritaje para establecer que las patentes y el número de chasis corresponde al vehículo ¿de cuándo debiese ser este cargo? ¿cuándo lo habrían robado? es antecedente no lo mantengo una vez llegando a la unidad policial se corroboran todos esos antecedentes perfecto y lo vemos también en una situación bien tensa ahí con el conductor del vehículo negro cerraba la puerta quería salir igual del lugar nada más que el conductor manifestaba que no quería que lo grabaran yo le manifesté que que pueden grabar estamos aquí en la vía pública perfecto lo dejo se corroboraron los antecedentes del vehículo negro la patente el chasis está todo en orden toda la documentación del móvil sin embargo le vamos a cursar una infracción por el polarizado perfecto lo dejo entonces al menos alguien conoce